Soy Carlos Castillo, te doy la bienvenida a este nuevo video de Influencer 504, convirtiéndonos en una versión mejorada de nosotros mismos que influye positivamente ante los demás. Mi compañero y yo te contaremos cómo aprender tus emociones para manejarlas adecuadamente y tomar decisiones, mejorar tus relaciones sociales e influir positivamente ante los demás. Estamos aquí para vos, para que juntos nos comentamos en ese Influencer que todos llevamos dentro. No sirvo para nada, realmente tantos problemas nos van a marcar a todos, me peleé con mi compañero porque no me quiso decirte a la tarea que mandó la luz. Quiero contarte algo que está pasando en mi casa. José, mi hermano, no ha podido ir a clase y ha estado recibiendo las tareas por medio de WhatsApp. mi mamá le pregunta, ¿José está haciendo la tarea? Y claro, le contesta que sí, pero seamos con eso. José no está haciendo sus tareas. Él se la apacente, escuchando con sus amigos, mirando el video, igual que yo haciendo algunos estados para TikTok. Hace algunos días, la maestra le escribió a mi mamá y le dijo que José no había pegado la tarea. Mi mamá se enojó mucho y le gritó, ¡José Ramón, venid para acá! ¡Qué increíble! Hasta yo mismo me asusté del TikTok que le pegó. Mi mamá se enojó tanto que le quitó el celular a José y empezaron ellos a discutir. José se fue para su cuarto, se puso rojo, tiró la puerta y empezó a hacer un relajo en su cuarto. ¿Conoces algún José que esté viviendo esto? Pues te cuento algo, nuestras emociones, pensamientos, lo que hacemos, se relacionan entre sí y podemos aprender a controlar las tres. ¿Controlarlas? Sí, claro, como vos no vivís en mi casa, mi familia que tengo, me puedes decir. Pero la realidad es que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de esos hechos. Te preguntas, ¿cómo es eso? Bueno, te diré cómo puedes hacer o cómo puedes hacer para controlar tus emociones por medio de tus pensamientos. Ese es el primer paso para hacer un influencer 504. Hoy conoceremos sobre las emociones, pensamientos y la conducta que forman el triángulo cognitivo y cómo éste nos puede dar a cambiar nuestra vida e influirnos de más. Las emociones son generadas por los pensamientos que se convierten al final en conducta. Si no las controlamos, actuamos de forma inclusiva. Ahora que ya sabemos cómo se juntan las emociones y los pensamientos, retomémoslo de mi hermano José, cuando mi mamá le quitó el celular. Se sintió enojado, pero su pensamiento era un sentido de injusticia, ya que le había costado mucho conseguir el celular. También se sintió triste por la pérdida de algo que él realmente quería. Con miedo porque está pensando si realmente la profesora le iría a aceptar que le enviará a la familia. Como hemos visto, los pensamientos generan emociones y esto a su vez le da una forma en que reaccionamos. Recordemos, las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Esto nos ayuda a cambiar nuestra forma de actuar. Para ponerlo en práctica debemos reconocer los pensamientos, emociones y conductas que tenemos en este momento o ante cualquier experiencia. ¿Podemos hacer un ejercicio de respiración? Ahora, fíjate bien lo que va a hacer. Vamos a inhalar con nuestras fosas nasales, mantener el aire en nuestros pulmones y vamos a exhalar o sacar el aire por nuestra boca. De la siguiente manera. Inhalamos, mantenemos el aire en nuestros pulmones y lo sacamos por nuestra boca. Vamos a ver, hazlo conmigo. Inhalamos, mantenemos el aire en nuestros pulmones y lo sacamos por nuestra boca. Mira la forma que debes estar para realizar este ejercicio. Tienes que estar parado, firme, ¿verdad? Cuando vayas a inhalar, tu abdomen debe de ir hacia arriba y tu pecho debe de permanecer firme. Mira, inhalamos, mantenemos el aire en nuestros pulmones y sacamos por la boca. Nuevamente, inhalamos, mantenemos el aire en nuestros pulmones y sacamos el aire por nuestra boca. Ahora, vamos a ponerle tiempo a esto que estamos haciendo. Vamos a ponerle tres, tres y tres. O sea, tres segundos a cada actividad. Inhalamos en tres segundos. A ver, uno, dos, tres. Mantenemos el aire en nuestros pulmones. Uno, dos, tres. Y soltamos. Uno, dos, tres. Nuevamente. Inhalamos. Uno, dos, tres. Entonces, mantenemos el aire en nuestros pulmones. Uno, dos, tres. Y soltamos. Uno, dos, tres. Recuerda, nosotros no nos alteramos por los hechos, esas cosas que pasan a nuestro alrededor, sino por lo que nosotros pensamos y el valor que le damos a eso. Esos pensamientos afectarán nuestras emociones y guiarán cómo nos comportamos. Identifica tres experiencias que pasaste durante la semana que te hayan preocupado, triste o con miedo. ¿Sí? ¿Ya las identificaste? ¿Puedes reflexionar cómo te hicieron sentir y cómo actuaste? Tome en cuenta, no hay experiencias buenas o malas. Se trata de reconocer nuestros pensamientos, emociones y conductas. Te invitamos a dar like, compartir este video y continuar pendiente de próximas transmisiones. Gracias por acompañarnos. Recuerda, estamos aquí para vos. Nos veremos pronto en el próximo video de Influencer 504. ¡Gracias! ¡Gracias!